Podemos, en como podemos, en marea. Tiene la palabra el señor Josep Vendrell, por siete minutos. Gracias, presidenta. El fracaso del proyecto de la planta de almacenamiento de gas natural Castor, ubicada frente a las costas catalana y valenciana y realizada por Scal UGS, por cierto, participada con un 66,7% por ACS, la empresa de Florentino Pérez, es un escándalo mayúsculo, al parecer, de nuestro grupo, a la altura de otros rescates pagados por la ciudadanía y que han beneficiado a los grandes oligopolios de este país, como ha sido el caso del rescate del sector financiero, la mala regulación del sector eléctrico o también el caso escandaloso de las autopistas. Un verdadero despropósito y un proyecto inútil que pretendía perpetuar un modelo energético insostenible basado en los combustibles fósiles, con grandes infraestructuras, con una fuerte participación financiera, en este caso con una fórmula financiera muy compleja de carácter especulativo, y con poderosos oligopolios con una gran influencia política que determinen y condicionan las políticas de los gobiernos. Un modelo basado, en definitiva, en la idea del crecimiento ilimitado de la demanda, un supuesto que no se dio. Miren, incluso la Comisión Nacional de la Energía ha reconocido que las infraestructuras de almacenamiento de gas han sido potenciadas en exceso. Y, además, todo este proceso ha coincidido con el castigo que han sufrido en el Estado español las energías limpias y renovables. El proyecto surge más de la empresa promotora y de su interés que no de un verdadero interés general. Un proyecto innecesario que ha supuesto un verdadero pelotazo financiero. Un proyecto ejecutado con irresponsabilidad. La declaración de impacto ambiental no previno el riesgo sísmico, a pesar de las advertencias del Observatorio del Ebro, de la Plataforma Ciudadana de las Tarras de Alcinia o de la propia Generalitat de Cataluña, entre otros. Y se produjeron más de mil movimientos sísmicos entre septiembre y octubre de 2013, el mayor de 4,2 grados en la escala de Richter. Hubo un desprecio absoluto por parte de la Administración, de la empresa y del propio Banco Europeo de Inversiones del principio de precaución. Un proyecto injusto y caro. El rescate ha costado más de 1.350 millones de euros, a los que hay que sumar otros 295 millones por derechos retributivos devengados por la empresa concesionaria. Y nos hemos enterado, no gracias al Gobierno o al Boletín Oficial del Estado, sino a las cuentas anuales del socio canadiense de ACS Nescal, que tiene el 33% del proyecto CASTOR, en las cuales se informa que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo emitió una resolución que establece esta retribución de 253 millones de euros y por más 42 millones de euros por gastos de operación y mantenimiento. Hemos solicitado la comparecencia del ministro Soria para que dé las explicaciones oportunas. Un nuevo peaje, en definitiva, un nuevo coste al precio de la energía que pagamos por una mala regulación. Una hipoteca que vamos a pagar durante 30 años. Y, según algunas estimaciones, el coste final, con los intereses, con todo, por la ciudadanía podría ascender a más de 4.000 millones de euros. El Gobierno del PP optó por el Real Decreto 13 de 2014 con indemnizar a la empresa, a pesar de la existencia, a nuestro parecer, de dolo o negligencia por parte de la empresa adjudicataria. No se hizo uso de las posibilidades legales que existían en el artículo 14 del Real Decreto 855, barra 2008, que establece un sin perjuicio de otras responsabilidades. O, como dice el informe del Síndic de Greuges de Cataluña, no se aprovechó el margen que dejaba la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre de 2013, que establece la compensación por el valor neto de las instalaciones, por el perjuicio de no poder explotar unas instalaciones durante todo el periodo de vigencia de la concesión y el correlativo enriquecimiento injusto de la Administración que rescata unas instalaciones que puede explotar sin haber asumido el coste de su implantación. No hay aprovechamiento, como he sabido, de estas instalaciones. Están hibernadas. Incluso no se descarta su desmantelamiento en función de los informes de seguridad. En definitiva, como les decía, un auténtico pelotazo financiero. No solo ha afectado a las personas que viven en poblaciones vecinas al almacén de gas, sino a todos los consumidores finales de la red. No puede ser que la ciudadanía se haga cargo de la factura del gas durante esa factura durante 30 años y, en cambio, la indemnización del Gobierno del Estado se pague en un tiempo récord de 35 días para pagar a los bonistas del Banco Europeo de Inversiones y, en última instancia, para que el señor Florentino Pérez pudiera refinanciar la deuda que tenía con 19 entidades financieras. La deuda que debe pagar la ciudadanía, desgraciadamente, mucho nos tememos, además, no permanecerá estática, sino que se puede incrementar con el tiempo. Es una opción, les decía, cara para la ciudadanía y la administración y barata para las empresas. El día clásico en nuestro país, socialización de pérdidas, privatización de beneficios. No puede ser que el coste económico del abandono de un proyecto público gestionado en régimen de concesión por una empresa privada tenga que ser asumido totalmente por la ciudadanía. ¿Dónde está el riesgo compartido? La totalidad del riesgo económico, social y ambiental recae sobre la ciudadanía. Y, por muchas explicaciones legales que se den, es del todo incomprensible. Una prueba más, por tanto, de ese capitalismo de amiguetes o de la captura del regulador y los poderes públicos por parte de las grandes empresas. En definitiva, se ha gestionado, además, con total falta de transparencia, sin dar a conocer públicamente auditorías técnicas y financieras encargadas por el propio Gobierno. Es necesario dar una solución justa, segura y ambientalmente sostenible al enorme despropósito del Castor. ¿Qué proponemos en esta proposición no de ley? Una solución justa porque no puede pagar la ciudadanía. Es necesario que se realicen las actuaciones necesarias, las actuaciones legales necesarias, algunas ya están en marcha, para recuperar la cantidad retribuida a la empresa Scala UGS al entender que incurrió en dolo y negligencia. Es imprescindible establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos provocados por la puesta en marcha del almacén. Proponemos impulsar las modificaciones legislativas necesarias para impedir que se vuelva a producir en el futuro casos como el Castor. Es necesario realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales y morales sufridos por los habitantes de las terras de Alebre y el Baix Maestrat, las zonas afectadas. Y proponemos una solución segura y sostenible, un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones marítimas y terrestres del almacén de gas natural con la participación de los ayuntamientos de la zona afectada de la Generalitat de Cataluña y de la Generalitat Valenciana. Ese es el contenido de nuestra PNL y pedimos, por tanto, el apoyo de los...